Hola que tal, te habla Christian Banderdiz, editor de www.gratificados.com de Valencia, Venezuela Yo quiero que examinemos algunos argumentos sobre la reelección propuesta del presidente Chávez Es cosa juzgada, vamos camino a la dictadura Te voy a proponer unos argumentos a ver que te parecen Hemos visto en la prensa generalmente opositora este argumento Imposición además, como si aquí no se sometieran las cosas jamás a referendo Del socialismo viola la voluntad de los venezolanos Como si aquí hubiera aterrizado Chávez como un marciano, como un invasor Y nunca nadie votara por él, una visión bastante extraña En armonía con esta extraña posición Por supuesto, la prensa busca supuestos expertos Que no son más que unos habladores de pendejadas, por supuesto Aquí hay uno que dice, el sociólogo Trino Márquez advierte que al tratar de imponer Es decir, como les digo, como si aquí no hubiera elecciones jamás Las ideas contenidas en su propuesta de reforma Chávez viola los principios fundamentales de la Carta Magna Y respeta la voluntad popular Es decir, sometiéndolos a referendo, viola la voluntad popular Bien contradictoria esta historia Dice que el mandato que recae sobre los poderes públicos Es cumplir con los resultados del 2 de diciembre Es decir, el 2 de diciembre se hizo una solicitud De reforma a la constitución que fue negada Y que yo sepa, la constitución no ha sido reformada Pero esta gente parece que no se enteró Continúa otro profesional de la habladera de pajas Llamado Gustavo Linares Benzo Dice un experto Cosa juzgada popular Los juicios se pierden para siempre Destaca Es decir, según él Si el año pasado se le dijo no a una reforma Se le debe decir no a cualquier cosa No sabemos reforma, referendo, todo Según él, aparentemente Realmente es una posición bastante incomprensible De igual modo, otra gente por otro lado Dice, la reelección indefinida es una cosa juzgada Con esto quieren hacer ver Que si la gente votó No por algo que De alguna manera podamos Enlazar, unir, emparentar Con otra La veremos simplemente como cosa juzgada Yo creo que ese es un argumento bien peligroso Por lo siguiente Veamos el caso del supuesto líder de la oposición El prospecto de presidiario Manuel Rosales Por ejemplo, como vemos aquí en la página del CNE El Consejo Nacional Electoral de Venezuela El señor Manuel Rosales Fue vencido por un amplísimo margen En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 De 62.84 a 36.9 Y no solamente a nivel nacional Sino incluso en su propio terruño Es decir, en su propio terreno El prospecto a presidiario Manuel Rosales Fue vencido por el presidente Chávez Con un porcentaje más grande, por cierto Que el que ganó el no En la propuesta de reforma del pasado 2 de diciembre del 2007 Es decir, la gente del Zulia Le dijo no a Manuel Rosales Por mayoría Al decirle sí a Chávez Siguiendo el mismo razonamiento de la oposición Según esto, y siguiendo el mismo razonamiento de la oposición Como dicen Lo que es bueno para el pavo Es bueno para la pava Haciendo de esto Un ejercicio leguleyo Igual con los mismos argumentos El señor Manuel Rosales Estaría inhabilitado Para postularse nuevamente en el Zulia Así sea A jefe de gallinero Sin embargo El señor Rosales Como sabemos Todos en Venezuela Y algunos habrán sabido En otro lado Se postuló De haber sido gobernador Alcalde de Maracaibo Y ganó Y está adjudicado Su cargo de alcalde Es decir Que si este principio Fuera cierto Habría que negarle Esta posibilidad Porque el pueblo De Zulia Le dijo que no Hace en el 2006 Por supuesto Se puede decir Oye no es lo mismo Optar Por alcaldía Que por La presidencia Bueno yo digo Exactamente lo mismo No es lo mismo Una solicitud de reforma Que contenía 69 artículos Que una enmienda De un artículo Pero por supuesto Las cosas no paran allí Las cosas Vienen Los ataques Contra la solicitud De enmienda Vienen por todos Los flancos Y viene el señor Vargas Llosa A atacar Tratando de darle Una pátina De intelectualidad O de cultura A la oposición Lo que hace Es más marketing Porque la oposición No se lee ni un libro Viene a atacar La reelección La propuesta Para reelegir Para permitir La reelección Presidencial En Venezuela Ahora todos estos ataques Siempre cojean De la misma pata Que son incongruentes Que son Si uno se va a ver A la raíz ética No tienen ninguna Veamos Quien es el señor Mario Vargas Llosa En la misma Wikipedia Vemos Bueno Por supuesto Estamos hablando De un escritor Muy relevante De Latinoamérica De Latinoamérica Cuyos libros Yo he disfrutado Personalmente Y tengo La mejor opinión De algunos de ellos Como por ejemplo La guerra del fin del mundo Y aquí dice Bueno Habla de toda esa trayectoria Patatín patatán Y luego dice El gobierno español Le concedió La nacionalidad española En el 93 Y que tiene vínculos Con importantes dirigentes De la derecha De varios países Como el expresidente español José María Aznar Vamos a ver Que quiere decir esto En la parte que refiere A José María Aznar Amiguito De Vargas Llosa La Wikipedia recuerda Que durante el golpe de estado Contra Hugo Chávez No solamente Que de hecho Su gobierno No condenó dicho golpe Y lo hace con La cita fuente Sino que el ministro De exterior Del gobierno posterior Miguel Ángel Moratinos Sostuvo Que lo legitimó Es decir Estos son los demócratas Los partidarios Del franquismo La dictadura Más atroz Una de las dictaduras Más atroces Además de todo El siglo XX En el mundo Los que aprueban Promueven Golpes de estado Estos son los demócratas Según Vargas Llosa Parece A mí En lo personal Me trae bastante Sin cuidado El gobierno Que les dé la gana Darse a los españoles Eso es asunto suyo Pero un señor Que ha elegido La nacionalidad española Y vivir en España Que venga A Venezuela A dar Lecciones de democracia Me parece Por lo menos Irrespetuoso Pero también Cogea De algunas cosas éticas Que si voy a examinar Ahorita Con el permiso Debo recordarles Y aquí les leo Nuevamente Wikipedia Que España Es una monarquía Parlamentaria Con un monarca Hereditario Que ejerce Como jefe de estado El rey de España Miren esta maravillosa División de poderes Sobre la cual El señor Vargas Llosa También se permite Decir Estupideces Sobre Venezuela Es el monarca Quien propone Al presidente del gobierno Tras las elecciones generales Y quien lo mantiene En el cargo Mientras conserve La confianza Del Congreso De los Diputados Genial ¿No? Chévere El pueblo Que manda Seguro Volvamos a ver Cómo es el asunto Del presidente Del gobierno De España Que dice Que Sus funciones Se establecen En los artículos 97 Al 116 De la constitución Española Del 78 Promovida Por cierto Por el rey Ecito Puedes acceder En internet A ver La constitución Española Del 1978 Aquí tengo La de Que sale en Wikipedia Y ves en el artículo 99 Cómo hay la intervención De una Autoridad Hereditaria Llamada El rey En el proceso De elección Del presidente En España Evidentemente Eso no sucede En Venezuela En Venezuela La única autoridad Es la del pueblo Que elige Mediante mayoría Expresada en voto Directo Secreto Y universal A su presidente Y punto Por eso me parece Muy insensato Y desatinado Que un súbdito español Pretenda Darnos Lecciones A la democracia Por cierto El presidente Se puede Relegir Cuantas veces Sea Mientras tanto En nuestra Constitución Está especificado De manera Muy explícita Lo que constituye Una enmienda Y cuáles son Los requisitos Para hacerla Y lo que es Una reforma Constitucional Que fue En efecto Lo que se solicitó El año pasado Y vemos Que son dos cosas Bastante diferentes Esto Para quien lo quiera leer Por supuesto Bien Pero Donde indica Que se puede Relegir Para Por una sola vez Eso se Elimine Para que pueda Ser elegido Por el número De veces Que a la gente Le dé la perra Gana de votar Por él Si es que Por ahí Le da Y eso Es todo Bueno Esto para su análisis Se habló desde Valencia Venezuela Cristian Vandervis Editor de www.gratificados.com Saca tú mismo Tus propias conclusiones